Siete pilares de tu código personal. Esta es la número cuatro. Nutrirte primero tú, para luego poder dar, entregar de ti o nutrir a los demás. Nosotros somos como los árboles. Podemos sobrevivir donde nos pongan. Pero cuando tú colocas un árbol en el lugar adecuado para recibir sus nutrientes, entonces puede alimentarse. Por ejemplo, el mango, ¿dónde va? En el trópico. El arbusto de café, ¿dónde va? Trópico altura. El cactus, ¿dónde va? En el desierto. Nuevamente, puedes sobrevivir donde lo pongas, pero hay lugares específicos donde están sus nutrientes para poder alimentarse, desarrollarse y prosperar. Para que el árbol pueda crear fruto y entregarlo, tiene que alimentarse de más energía de lo que requiere para sobrevivir. Por ejemplo, si el árbol necesita mil y agarra mil, simplemente se va a consumir los mil. Entonces el árbol necesita consumir dos mil, tres mil, y el exceso es lo que transforma mango para entregar de sí. Seros humanos somos iguales. Solo podemos entregar lo que tenemos. Si no los consumimos, no lo podemos entregar. Tenemos que recibir nutrientes de más. Colócate en el lugar adecuado para ti, para recibir tus nutrientes. Siete pilares de tu código personal. Tenemos el libro, el taller y las sesiones personalizadas. En virtual, digital o también en presencial. Escríbeme. Gracias. 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 Gracias.